Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya no me voy Ahora si empezó la culiada máxima para ellos, ¿eh? ¿Dónde están? Se pueden reunirse, virgos Estoy acá, estoy acá con Bofaco No, me mató el Koga, ¿eh? Ah, no compré, no compré absolutamente nada Con razón me culió el Koga No, tío, qué botón, a ver Un Koga puso al lado de Bofaco para que me curara Acabo de matar a los dos curanderos, ¿eh? Me hice una triple No, ah No, de la espada De la espada con Yo la util, joder, me hizo conmigo Dejar un solo, gracias por tanto, gente A mí me mataron, así me lo he hecho Acá estoy, acá estoy Arre, que yo no sirvo de nada Bajo el árbol No, sé muy malo con este personaje, digo Oh, está por ahí, ¿eh? Pero no sé dónde Vení, 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 vení Vení, ¿no ves? Vení, hijo de puta No asustó eso, hijo de puta No asustó eso, hijo de puta No asustó que venga el otro El vino que estaba Estudido No, me cogieron, ¿eh? Entre tres ¿Por qué están todos dispersos, boludo? Agrúpense Lo que quiero saber yo, boludo Dios mío, me cansa Agrúpense, boludo Acá estoy, acá estoy Todo cerca de Faco y del curandero, boludo Bueno, curandero no hay, creo Yo estoy con vos, Faco, ¿eh? Oh, está... Está el coso curando Está, sí, está el coso Está la habilidad suprema del árbol esa Que cura como la concha a su madre No, boludo, se curaron todo de vuelta, boludo No, la concha se romana con su ulti de mierda Estaba uno de bien ahí la matada Dale, boludo, el de la espadita Nosotros veis en la ulti No, boludo, estoy muy malo Es súper difícil, ¿verdad? Con la stamina Y, 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 me he tomado ¡Qué espadita! Uy, como Faco me usa como tanque No, me tiro la ulti No, me tiro la ulti Y me cogió Está tocando la stamina Ya sé, pero se le está escapando Bien, es que es pelotudo No, entre los dos Hijo de remit Puta, lo puse esta pared asquerosa ¿Cómo empezamos? La puse porque me está arrancando tiro desde ahí Oh, boludo, el de la espada ¿Qué pasa? Boludo, estoy re trocado Y el de casi se escapa Yo no te lo puedo creer No, boludo Que sea después se cura la casa Y ahí viene Uf, bien Faco esa pared, ¿eh? Bien Faco esa pared Otra vez, el de la espadita Con ese toque pedor ¿Cómo odio el de la espada, boludo? No, lo odio No, pero lo mataste No, se iba a tirar la ulti ¿Cómo puede ser, eh? Venía a cazar ¡Oh, acá están los tres! ¿Qué hacen ahí adentro? No sé cómo, ¿eh? O sea, el pecho de perro El de la espadita El de la espadita Chota, pelotudo No, el de la espada, boludo Es re duro es, boludo Me mató Tú nos ganas de caer los compadres Por el giro Cuatro veces me mató ya, ¿ahora? Iden, ¿eh? Iden Vení, vení, vení Casi, vení ¿Qué estás usando, Gonza? Vivian ¿Qué hice acá arriba? Estoy cambiando acá arriba Voy No, perdí ¿Qué hice la familia? ¿Cómo perdí? No se rían de mí Soy muy malo Estábamos todos separados Ah, y Maxi, sos un forro Entre que estábamos todos separados Que ya sabí Uy, yo me hice la mejor What the fuck Ah, sí, una Creo que es una triple o una cuádruple Esto fue Apenas volví, ¿eh? Apenas volví, dije Bueno, yo vuelvo Y acá me garcho a todo el mundo Una doble Y acá, Maxi tira eso O no sé quién lo tiró No, yo fui, yo fui Y yo bajo al último, boludo Yo no fui ese Y entre Faco Y super eso Entre Faco y yo Para estar A ver con ¿Soy el mejor daño? Ah, no, Gonzalo Pero yo estuve Estuve a 2000 Y estuve una banda de tiempo FK ¿Cuánto tiempo estuve FK en la partida? Como un minuto y medio, ¿no? No, bueno 11-3 Si, Gonzalo, 11-3 ¿De la espadita? ¿De la espadita? ¿De la espadita? Es un clave Cómo van tres derrotas seguidas ¿Eh? Tres derrotas seguidas Y las primeras Bueno, la primera Sí puede haber sido por mi culpa Es que si Hicieran algo de táctica Algo tipo Nos quedamos todos juntitos ahí Yo estoy tanqueando ahí Tranqui Con mis habilidades A mí no me bajan Si estoy con alguien al lado ¿Vas a usar a ese de vuelta? A mí sí me bajan A mí sí Bueno, quedate atrás mío Por lo que soy el tanque Bobo Faco Olvidate de Gonza Yo juego con vos, ¿eh? Vos quedate conmigo, Faco O mejor dicho Yo me quedo con vos Y si corro Te aviso Estuve un minuto y medio Fuera de partida Bacho Clave Con el uso de comodidad No, vamos Maxi se eligió Oh, hay dos tanques, ¿eh? Gonza Vos atrás de Maxi Y yo atrás de Faco ¿Me entendiste? Sí Porque no hay curador, ¿eh? No tenemos ni curador Ni flanco Estamos hasta el horno Pero Sí Si nos salimos de atrás De Facu De Maxi Somos boleta Perro Boleta Y es más Ni siquiera boleta Como un boleta Esa que cortan En todos los partidos Ponen una cosa De cada partido Que hija de La puta Esa gente Boleta Y la re concha De tu madre Uh, me olvidé Que estoy en YouTube Ahora le digo al guiri Mirá que esto va para Stream Stream de YouTube No sé que se pongan nerviosos Ahora, ahora Lo grito Ahora pongo Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lukatsu De nuevo En un nuevo streaming En directo Y vamos a jugar De vuelta Te juro, te juro Pará Eso le hará más bobir, ¿eh? Cállese, cállese Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lukatsu 17 Estamos aquí En un nuevo streaming De Paladins Como siempre Jugando con mis amigos Facu y Maxi Uy, me equivoqué A comprar, guacho Yo vi ese beef Ahora es como Me puse por ahí Y me voy a No, pero puto Me cagaste a mí Todo el año Todo el año Que yo podía hacer Te ayudó Acá estoy, Maxi Oh, hay una Vivian AFK Hay una alquinesa con un sniper tremendo Cuando tengo un tremendo es mi paso a la cabeza Yo antes de matar a la curadora, porque si no puedo matar al talus Estoy con el talus yo Lo mataron No, yo estaba Estaba por matar a la IO y me vinieron de atrás Me picaba el codo, Facu No podía jugar, me picaba el codo No, Giri, no agarres eso No agarres la ulti, Giri del orto Lo dejé más tocada Giri del orto, boludo Me subo para agarrar la ulti y el pelotudo la agarra, boludo ¡Idiota, dejame la ulti a mi! Estás en vivo, Luquillo No podés putear Yo puteo, yo puteo todo lo que quiero, mi vivo Nunca viste los videos de Fragan De Fragan Fragan, bobo De Fragan Yo le digo Fragan Porque mi buen amigo Braster le dice Che, venga Le dice Fragan No venga ni un carajo Yo le digo Fragan Uy, que buena, que buena granada que tiré que me hice una doble, boludo Solo con la granada, eh No, me atacó, me atacó la perrita, boludo Me olvide que la perrita esa también la atacaba Uh, tengo a la biblia en la zona Uh, pará que me hicieron Uh, no le metí un tiro, eh Te ayudo, Facu Te van a ir por acá adelante conmigo, eh Conmigo, conmigo Pará que no tengo nada Por acá, te, 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 te Por acá, te, 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 te Iba a hacer esto Oh, bien pensado Uy, la biblia me mató, tiene el escudo, eh Guarda Guarda la biblia Uh, pará que reapareció ahí el coso, boludo Llegaste con Remix, puta, como me saltó de enfrente Ah, pero tú vas La pared es muy útil de lo que parece Cómo me mató La cubierta que la acá ande pegada No, no es con el sniper este choto Tiene la quinesa, mierda No, te mató el talus No, me mató la quinesa y lo acabo de agarrar No, te mató el talus Bonza Bonza, vos no sabés nada Maxi sabe Maxi dice que te mató el talus Te mató el talus, eh Agarre Uh, auxilia Estoy ayudando acá, manfé Lo que puedo Nooo, jojo Voy a por la quinesa que está allá atrás campeando como una pelotuda, eh Pero se había Uh, no está más acá Ah, había otro Un pelotudo Ah, había atratado el sofá Está muy tocado ese, eh Es un tiro, es un tiro Ah, está un tiro, si lo decís Lo dejé yo en un... hago un tiro ¿Cómo que no sabés? ¿Qué lujas de vos si se lo pedís como 10? Sí, sí, sí Yo le bajé tres ráfagas en realidad yo en la cabeza Me dejaron solo Oh, qué pesado Toma, boludo Pesado Maxi re caliente Qué pesado con esa bola de mierda, amigo Odio cuando otra gente se fue vuelta, boludo Estás pariendo por oleada, hijo de puta Y vos, ¿por qué te pones? Creo que maté a vos No, 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 no te vi Uff Ah, quería hacerlo No, quería matarlo Quería matarlo con la granada Qué aburrido que es jugar de tanque ha habido Aburridísimo, eh Aburridísimo Y la hizo él la mejor WTF Yo me... yo me entretengo Yo me hice tres triples, eh No, ¿y eso qué era? ¿Cómo es que no morís nunca, facu? Ahí usé muy bien las habilidades, eh Y me mantuve comida Hijo de puta, bro Qué cáncer mi partida, eh Qué cáncer mi partida, eh Esta sí fue una partida 5-1-10 Bien cáncer fue mi partida 10-8 Fue de empezar a streamear y hacerme partidas cáncer, eh Y aún así hice más daño que Gonza 10-1 10-1 5-1 Bueno, como tengo menos... más daño que Gonza Con menos kills y menos asistencias Bueno, sólo tenés dos síntomas de daño Sí, pero tengo 2 kills menos y 6 asistencias menos Que Gonza sigue con su política, da un tiro a cada uno Igual yo tenía muy poco daño, eh Muy muy poco daño No sé, es un tiro o una muerte Un tiro o una muerte O una asistencia Pero, un tiro Más no puede tener el enemigo Una vez que pega un tiro, su mano le impide darle más tiros al enemigo Dice, no, vos no podés Gonza, cuando vos jugás ¿Qué te compras con Víctor? Pará, porque quizás está ahí en lo que se compra No, no compra absolutamente nada ¡Ah! ¡No compra! ¡No, no, no! ¡No compra! Mirá la partida y poné las barajas Porque yo elijo la baraja, la de cardio No, 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 eso no Esa es otra cosa Facu, poné barajas Y fíjate que en objetos No tiene nada el virgo ¡Por eso no hace daño, boludo! No tiene activada la compra automática Claro que no es por eso Yo antes jugaba sin cosa también no hacía más daño, eh Yo también tengo una compra automática No afecta el daño eso No afecta para nada el daño Sí, boludo No, ninguno te da más daño ¡Sí, estúpido! Ninguno te da más daño Los 3 que... Los 4 que me compro yo sacando O sea, esta porque me compré en Cora sin querer Porque pensé que estaba con el healer Pero... Los 4 que me compro yo Los 4 abajo de todo Son todos para hacer más daño a distintas cosas O sea, cosas, no a gente Hay uno que... No, sí, es verdad Pero igual, boludo Hacés más daño a los escudos Y más daño a las cosas A las torretas, mascotas y todas esas cosas Pero gente, ¿no? Y, bueno, después tenés el que te hace recargar más rápido Sí, bueno A Víctor no le hace falta porque se recarga rápido Pero, boludo, se recarga más rápido Claro, recarga más rápido No es la razón por la que no hace daño Balas infinitas, boludo Balas infinitas con el Víctor, boludo ¿Te imaginas eso? No es la razón por la que no hace daño Bueno, yo te estoy tratando de defender Pero con eso no puedo defender lo indefendible Un Virgo entró Un Virgo entró No, no, no soy Gonza A menos que... Brian, ¿vas a entrar a Paradis? Igual son cinco No, somos cuatro, perro Con vos somos cinco Eh, apoyo, Gonza, apoyo Apoyo Gonza, un support Usá a la... A la... Seris No, usá a la Seris No, Gonzalo No, no, no Otra vez no tenemos support Ay, ¿por qué es tan Virgen, Gonza? Y estamos jugando partidas de troleo, boludo No, 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 no P*****, le estoy poniendo en el chat La concha de tu... ¿Por qué no te pusiste un support? Ay, qué cagazo, Luca, la concha de tu madre El cagazo de Maxi, ¿verdad? Boludo Concha de tu madre, amigo Estaba viendo el celular y este enfermo Grito como terminando de oír Que hijo de rebelde, putra, amigo Ay, clave, como se caga todo, Maxi ¿Cómo se mutea Facu en recargar el juego? Voy a recargar más rápido ¿Qué? ¿Muteando? ¿Cómo se mutea en el juego, Alvin? Ahora, ahora se me cancela solo Ahora ya no me escuchás más Reduce la duración de la efectividad de control de las masas Y garantiza un 20% Me voy a matar para curar Ah, por eso me mataban tanto en la anterior, boludo No tenía puesta una de las compras que me hago siempre Es la de matar para curar, boludo Yo mato una banda con Victor, no soy como Gonza Están todos acá Donde puse la pared hay mucha gente Uy, aquí hay una banda de gente Facu Facu, había demasiada gente ahí Sí, por eso puse la pared y me tomé el balo Pero yo pensé que iban a venir y no vinieron, eh No vinieron nadie Estamos los dos tanques acá tanqueando ¿Por qué hay dos tanques? Está muy tocada ese, no, no se toca Vení, 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 vamos combinando, vamos combinando Si no nos separamos no nos matan Ese chabón está allá arriba Yo voy con ustedes, eh Si sigue a cero, Luca, porque te necesitamos Yendo con ustedes, eh Ya estoy acá No hacemos tanto daño como para matar tanto ¿Vos sos tan muerto? ¡Uy, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo! No, me mataron, me mató el gordo con una escopeta, boludo El gordo con esa escopeta, boludo Que pega a ese gordo, chabón Moríte, gordo Me está bancando, tira Nice, nice Acabo de bajar a otro Vienen por acá la puertita de arriba Que vengan, Maxi, que vengan ¿Dónde están? No, tiro la gomba ahí, eh Me mató Se fue justo ese chabón Tiene poca vida Para, para, no se van a ir, pero se ponen Acabo de matar al tigre, que hace que más a uno de ellos hace No, me stuñaron, eh Una banda A una leí, eh Uy, me caí Me caí, ah, corre Ah, boludo No, me arrelentizaron, boludo Pero por qué me pone tan lejos, boludo Oh, voy a tirar mi volte ahí, eh Creo que me hice una triple con él Ah, este lobito Hay uno que se gira y me saca mitad de vida afuera El tigre Es una con tigre Ya me mató como tres ese tigre ¿Te ayudo, Facu? No, no No Había mucha gente Creíme que eso fue lo mejor que se podía hacer No, mirá No Pero pasó por arriba de tu muralla, eh Pasó por arriba No, no ¿Qué es el coba? Pasó el gordo Ah, sí, el gordo, eh ¿Qué coba ni coba? Pasó el gordo por arriba de tu muralla Saltando Y me culió, eh Yo estaba tirando mi granada Y me culió el gordo Está tocando el tigre, eh Me lo robaron Alguien me lo robó No sé quién No, eso no Ah, acá, acá, acá Ah Ah, pensé que el gordo iba a pasar Ah, mirá Estos todos ustedes, boludo ¿Cómo nadie lo vio? Porque es la Vivian Estaban invisibles, boludo No, bien No se ponen invisibles Eh, la... Esta ¿Qué dice, Luquita? Esta, boludo La Strix ¿Qué dice, manito? Ah, Sky No me salía el nombre, boludo Está el gordo de nuevo Oiga, mucha gente conmigo Mucha gente conmigo Ayuda Yo estoy con Maxi, eh Porque la Sky es para pegar a corta distancia, Virgo Una banda pega a la Sky encima a corta distancia No es que pegada El dejo no pega nada a la Sky Es para mirar de cerca, nada Sí, sí, sí Y por eso mismo se hace Por eso mismo se hace Te ayudo, te ayudo, Maxi Uy, no, tengo a los tres, eh A la Sky, al tibre y al otro daño de ellos Estaban los tres conmigo ¿Por qué te pensás que me fui de ahí? Pero vos me dijiste Me fui cuando yo estaba llegando Y me cogieron Bueno, pasaron cosas No, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa mierda de que no entendía nada? No, la bomba Ah, la esquivé Y pará y nos salvó todos Ah, le persiste Acá vamos Solo por una, salí de ahí, Luca Fue mi última que la mató, eh No, no, vos no mataste a uno Uy, no, no, no Está la Sky, boludo La Sky Me barcha la Sky Estamos solo a una, eh No termina Estamos a 10 ¿Por qué decís que estamos a una, Maxi? No, vamos a 10 Estamos empatados, boludo ¿Qué dice? Porque estamos ganando solo por una, estoy diciendo Ah, ¿y para qué gritás estamos a una? Estamos a una Estamos a una Estamos a una es cuando estamos a una de ganar 35-2, nice ¿Está tocada esa mira? La Taira es muy tocada, eh Bueno, está una para acá Voy por el Tidra a morir, eh No, 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 no vayas, Maxi No vayas, no vayas Ya fue, Maxi Le chopó un huevo lo que nosotros dijimos No, hijo de puta ¿A dónde vas? ¿Vos viste como paraste mi granada? Sí Era la granada Era la granada, eh No, otra vez Dejate, no, 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 no Ahí está, mate al último Tiene que salir mi triple Por favor Por favor No Estás, Sky del orto Lo radículo Hice una triple Alogonza con la ulti Y después morir Bien alogonza No sé No sé cómo está la granada Lo cura Por favor Eso es ser un tanque, Maxi Eso es ser un tanque ¿Qué cosa? Protección de daño Ah, pero esa protección de daño me la hago a mí mismo, eh Eso es otra cosa Eso es otra cosa Eso es un cubir Claro A Facu le sale cada vez que tira la parecita Cuando cubro daño con la parecita Es bueno Eso significa que eran paredes muy bien tiradas Morieron mucho daño Especialmente el daño de mis granadas, eh Ese lo paró todo A la Sky le paré dos bombas con la O una que no Pero paré dos bombas y salía como a tres personas Yo sé Que a mí me paraste tres granadas Que eran hermosas, eh Con una me hacía una triple clave Porque había dejado a tres retocados Tiro la granada para darles el toque final Y Facu metí una pared Entre la granada y las personas, blá Y mi granada pegó la pared y cae, blá Y Facu la recochá de tu madre El miembro clave del equipo fue Gonzalito 6-12 Pero, ¿ganamos o ganamos? Ya está Pero no gracias a vos ¿En qué problema? En realidad sí, porque gracias a mis 6-13 Llegamos a 40, pero bueno Pero si no las hacías buenas, las iba a ser Si, pero si no morías 12 veces, se íbamos tranquilo Bueno, bueno, ese argumento es totalmente egoíble Increíble Eso hubiese sido valido si se hacías 6-5 Si no hicimos 12 veces, esperábamos más tranquilo ¿Cuántas asistencias se hiciste también? Me estás jugando, bolsa A la cuba me la afanaron Me afanaron al... Ah, la afanaste vos La cena ahora te diste cuenta, pero si yo salí hace como 5 minutos No ¿Por qué saliste? ¿Te vas? ¿Vino la ley? Vino dos veces o tres, igual ¿Pero por qué te salís y te quedas en disco? Es algo que no entiendo No, no Yo la que no entendí fue la del otro día Pará, pará La del otro día fue mejor Bonza La del otro día Jugamos, dijimos ¿Jugamos ese go? Vos dijiste Sí, derruta Entramos todos Te esperamos como 15 minutos Nunca apareciste Seguías en disco Pero nunca apareciste Jugamos como 4 partidas Y seguías sin aparecer, bolsa Impresionante Impresionando No, nunca apareciste Te llamamos por teléfono Te mandamos mensaje Bombardeamos el Discord No habíamos tardado nada en aparecer Alto virus Pero no te cuesta nada Decir, chicos, me voy O no sé O así Si iba a jugar Y murió Y murió Viste que más Si que me dijiste Estas no te dan partida Dije Antes de Bueno Jugaste Cuando estaba esperando Que estos terminen Esta partida Yo ahí me quedé dormido Y me despare Pero vos vos estás Bastante gobir Vos sos bastante gobir Yo estaba acostadito Lo más tranquilo Y dije Bueno Si, por favor No, chao Y yo, yo, además Tenía el cese abierto Y todo Dije Bueno, ya está Terminé una partida Y listo No, esa es otra Esa es otra La que yo digo No, yo estoy hablando de esa Auxilio Porque sabes por qué Me recuerdo Porque vos dijiste Lo de la llamada Y tenés que ver como Me llega el teléfono Después Me despierto Digo la llamada De Facu La llamada De Bogachín Y dos veces Y me llamó Ah, bueno, los dejé todos tocados O sea, un toque a todos Pero si pusiste el celular En el coso Sí, lo mutié La concha de cámara Sí, lo mutié Acá están todos, eh La mutié después De la de Facu La mutié Porque si no Lo estaba escuchando La mutié usted antes No, no, después ¿Te doy una mano, Maxi? O me cogieron Porque te fuiste Hijo de puta No, me tiraron Ah, bueno Entonces La única kill Hice yo No puede ser Te perdono Entonces No, yo hice una kill No, ahora Ahora hicieron otra kill Pero yo hice una kill En Androxus Ah, no Yo dejé a todos A un hilo de vida Pero Claro, como reculamos El El Koda y yo, eh Yo iba atrás de ustedes Yo también Eh, boludo ¿Qué pasa? Que no hay un solo tiro No das un solo tiro, Maxi Eso pasa Tu puntería no está bien Ah, hice una doble No, yo no estoy metiendo un tiro, eh Estoy tirando todas las ráfagas A cualquier lugar Menos a la persona Ah, boludo Uy, los genos Que no paran de levantarme Esa mía Va muy tocada, boludo Si, bueno Agarran entre 5 Y están todos muertos De repente Ah, boludo No, me mataron justo Corre No, bueno Llego, corre Mi personaje no corrió Un Victor No es tuyo, compañero Random For B, for B Acá estoy, acá estoy Me acabo de mandar Tienen una FK encima ellos, boludo ¿Cómo no se están ganando con una FK? Uff Porque vos tenés compañías mal No estás vos, Gonzalo No, yo al menos te ayudo en algo Que este chaval no hace nada Ah, estás mirando el directo, Gonzalo, ¿no? Sí No, como sabes corriendo es No entiendo lo que siente Luca ahora Como estás curando el pelotudo Si estás corriendo ¿Lo entendés? Tiene que curarse Pero estás al lado de un support Pelotudo Más que al lado de un support No te vas a curar Ah, boludo Estoy muy solo ¿Cómo eres Jotisano, boludo? Estoy muy solo Luca Sasuke es mi canal Lo busqué pero no aparece No existí Aguantin, un segundo que ya llevo, no se mueran Por favor Es Luca, es Luca Sasuke, ¿no? Mi canal, Facu? Sí Sí Yo lo busco y no aparece, eh Aparece un montón de mí en japonés Dice Sasuke Uchiha Evan De Siv Por Iksu Kenpachi Sasuke Por favor Esperen que llegue para rollear, boludo Pone streaming en directo de Fortnite Ah, no CSO se llama mi directo ¿Qué es Fortnite? De... CSO se llama el directo, creo Porque vamos a jugar CSO después, boludo En realidad es porque recopié un directo que ya estaba armado Y lo volví a subir pero con otro Sinceramente no me parece nada Me parece que otra plataforma Me parece un montón de cosas en japonés O de programas tipo de esos Seime Pero no me parece un choco No me cogieron, eh Me cogieron y metí una granada hermosa Ah, no compré Eh, voy a ponerme esto, voy a ponerme esto Voy a ponerme esto al máximo No me van a disparar a mí, bueno, te pueden mirar un poco a la espalda No, miren tú para adelante Lo que está, tengo que decir que no estás haciendo un carajo No, boludo Estaba comprendo recién, boludo Estaba comprando, eso estaba haciendo Cosa que vos no haces Por eso decís que estaba haciendo un carajo No, se metió ahí adentro Voy a cortar la ulti ¿Cómo la cortó la ulti? Ahhhh Me comí la super del coso, boludo Del lleno Yo creo que no, eh No, Maxi, no mueras Te tiro una granada No, no puedo, boludo No mataba una, mataba a otra ¿Me estoy curando? No, no No se podía remontar esta partida Maestría de campeón 4 me salió, eh Cheto ¿Estás viendo el directo, Gonzo, o te lo paso? Eh, no, no lo puedo ver Pasarlo porque Segundo mío Entonces, entonces ¿cómo sabes que estoy jugando cáncer? Mentiroso de mierda Porque siempre jugás cáncer Yo no entiendo por qué cuando yo quiero joder a alguien Siempre hay uno que nos salta a defender Eso sí, cuando todos me juegan a mí Nadie nos salta a defender, eh Porque sos indefendible Hay veces que es indefendible, Gonzalo Sí, hay veces, sí Pero hay veces, por ejemplo, con uno que es indefendible Y aún así Ahí te lo Yo siempre Cuando yo juego con mi personaje Siempre hago lo que tengo que hacer, boludo Igual lo quita cuando juega mal, lo dice, boludo Yo cuando juego mal digo Uy, qué partida cáncer Yo juego Y veo que hice una partida mierda Yo veo que hice una partida mierda Y digo Uy, qué partida mierda Uy, papá Mirá ese lex Mirá ese lex, chabón Qué cáncer Qué cáncer es el lex Perdimos por ese chabón, boludo Uno cura 66.000 Y el lex Cuatro Yo tengo que admitir Que hice muy poco daño en esta partida, eh Pero quedé positivo Igual Nosotros tres quedamos los tres en positivo Creo que cáncer es este chabón Eso es todo ránceo Pero El chabón 6-9 Se cree Facu siendo un chabón que cura Eso más que el que estos dos pies Sí El chabón era Koga Era Koga El Koga, qué malo Ahí mandé el link, Gonza, eh Sí, sí, lo estoy bien Da como de cura 66.000 Lo tengo motivado porque lo tengo con retraso Sí, sí, está con retraso Porque es un... Porque es un... Porque Luca tiene retraso Te trabaste, Maxi, eh Me parece que el insulto Si te trabás Si te trabás así Me parece que el insulto no cuenta No, no cuenta No, cuando te trabas insultando Es lo peor que hay, eh Quedás como un pelotudo Quedás como un Tremendo Sí, me voy a oír, claro Uno dice retrasado No, vos sos retrasado ¿Qué tan bueno puede ser Hacer insulto? Quedás como un pelotudo Como... ¡Esa! ¡Ah! Era muy bueno, no se vale Lo puedo repetir No Porque quedás como un Marek Todavía Es como que pierde el sentido Le tiro counter a esa mierda Pérez se fue con Marek Y nunca volvió ¿Qué es, Maxi ahora? Todas las convivieron en mí Le voy a mandar ¿Te transformaste en Maxi? Uh, ya son la una, Clavi No volvió de verdad Pero yo calculo que va a volver Como a las dos Después de que cierre el kiosco La heladería Yo calculo que se durmió Pero bueno No, Pérez no ve Pérez no se duerme O se quedó viendo algo en la tele Te explico por qué Pérez Pérez no se puede dormir A esta hora Porque a esta hora Todavía la heladería Está abierta Así que O le murió la luz O le murió el internet O le dijeron Perro Vos te vas a la heladería Hoy no jugás Ah O murió él Literalmente Nada Es muy joven para morir Ah, re Re que acá Gonza muere siempre Yo no muero Vos morís siempre, Gonza Sos el primero a morir siempre Mamá Yo duermo Pero morís mal por algo Bueno Es una forma de decir Dios mío Él le llevó el mensaje Y como ching ¿Qué pasó? Está ahí Acá todavía Está en plan fantasma Guacho ¿Viste el lleno del otro equipo? Lo vi ahora ¿Qué hizo? 15, 3, 17, 61 mil de daño Claro Rotísimo el chabón ese ¿Verdad? Quiero hacer llenos en mi equipo No sé si curó o no Pero con un 15, 3 Me chupa un huevo que cure ¿Con mí? No No, 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 no No, no, no Bien Se eligió un support Vivo que nadie se había elegido un support Y se eligió un support, eh Qué grande Y tiene al 15 al lleno O sea que los va a usar Y nos activó un costo Qué grande Voy a poner Hacenme un pt Qué grande Housina Qué grande Acuérdense de que ese chabón No me alcanzo a ponerlo a hacer No Yo olvido que sería Hacenme un pt A C M Un O sea, con número uno P T Hacenme un pt Sí Sí Yo creo que termina el negativo O sea, no Hacenme un pt Y cerrar No Hacenme un pt Y cerrar Hacenme un pt ¿Qué dijo, Luca? O me equivoqué Ay, qué verbo que sea No, qué hiciste Ah, pero poco se puso a modo traje No, me equivoqué Me puse en modo rush ¿Qué traje? Todo lo contrario Le dí a la gente como si no hubiera un mañana Ah, no, mira ¡Ah! Todos me dieron a mí, eh Todos a mí Le levantó el llenos, eh El llenos del otro equipo Se me anda a acumular este juego Carajo A mí se me ve Buqueo Bueno, lo voy a reiniciar porque me anda mal Sí, puedo sentir el poder de Koga Moverse rápido Es para rápida ¿Estás usando Koga, Foco? Sí Oh, bien ahí Oh, acá están todos, eh Mirá esta granada No, no, no puedo irme ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me mató atrás! ¡Qué sucia! Rata espantosa ¿Dónde están? Acá abajo todos, eh Ahí están ahí abajo todos Sí, sí Les acabo de pegar bastante daño Pero Vienen todos mis compis a robar las kilos, bro Impresionante Es que Rukus ha un tiro Nice ¡Oh, qué vitro! Ah, lo que está ahí es un sniper, bro, blud Sí, bolud Pero yo tenía poca vida ¡Ah! ¡Uh! Un Rukus ¡Ah! Me cogió el Rukus, bro Tenía 400 de vida Le bajé la mitad de la vida al Rukus Pero con 400 de vida ¡Ah, Rukus! A Rukus No se te puede escapar el Rukus, eh ¡No, el Yeros! ¡Uh! No, me cogió el Yeros, eh No me salvé de pedo No llegué a correr Imagínate lo tarde que vi al Rukus, eh ¡Al Rukus, Fakus! ¡Uf! ¡Ese chaval está muy roto! Me encanta que no hay intentando el Rukus A mí me encanta esto, ¿eh? Esto que voy a hacer ahora No, no, no están todos acá ¡Ah! Toma la piña que me di ¡Ah, ya estaban todos acá! ¡No, no! ¡Lo mataste vos! ¡Lo mataste vos! ¡Yo le bajé toda la vida, hijo de puta! Porque fui por la triple, boludo Querer a triple ha sido así ¡Hijo de puta! Tranquilamente pudo haber dejado que lo mates Pero yo quería mi triple ¡Esto sacado! No, acá hay 12, eh Con Maxi conmigo ¡Has de loca! Ahora voy a ayudarte ¿Está la tuya? Sí Estoy muerto Pero no gracias a que vos lo dejaste Lo maté todo yo ¡No te jodas! Yo también disparé Yo le metí cuatro ráfagas enteras No erró un solo tiro de la ráfaga Te voy a romper el ordo ¿Dónde está la gente? No encuentro a nadie Acá Ah, yo estoy del otro lado, ¿eh? Ahí voy En un buen rato llego ahora Y lo peor es que yo me había ido acá A buscar a la gente Y estaba acá ¡Uy! ¡Ahora no está acá la gente! ¡Hijo de puta que me disparó de atrás! Es el Strix Es el Strix ¡Faco, es re caliente! ¡Uy! No veo nada Yo no sé cómo me sacé Que me flasheen, boludo ¡Hijo de puta! Vení acá Perdón, ¡Faco! ¡Ah, boludo! ¿Dónde está el hijo de puta Que no para de dispararme por la espalda? Es el Strix Está ahí en el puente Debe el puente En el puente ¡Agradece túnel de mierda! Le tenemos que poner nombre a las partes de los mapas estos, boludo Esto que sea caverna, Faco ¡No, me voy a subir un hierro co- ¡Ah! ¡Ah, no muero! ¡Ah, no muero! ¡Ah, no muero! ¡Ah, no muero! ¡Opa! Una doble me hice No moriste porque yo me maté a los dos con una granada, Faco ¿Se dice? ¿Cómo se dice eso? Sí, pero estoy... ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Yo solo a cien de... No sé, mucho, ¿eh? Yo te vi mucho tiempo estar ahí Muerto Uh, casi me mató a Rupus Está como los dos disparándoles con todo Ahí está Ahí está la triple forzada, ¿eh? Vas a ver cómo se le pudo dejar aquí la Luquita, ¿eh? No, no, no Yo quería mi kill Es que vos no te diste cuenta, Maxi ¿Viste el daño que tenían esos dos chabones? Mirá, mirá cómo me lo roba ese, chabón Y mirá cómo ahora empieza a perder vida Yo quería mi kill Y fue robó la triple ¡Me robó la triple a mí, hijo de puta! O era tu triple o era la mía, Luca Y elegí claramente la mía 10, 2 con 16 asistencias Yo a quien voy a reiniciar la PC Si es que el juego no sé por qué me va muy mal Vale Vale, la PC no es juego de Rinser Los dos demás andan bien Creo Creo que la F No es la PC, es el juego del malo Anda saliéndote del grupo, Maxi Así te vuelvo a invitar ¿Por qué? ¿Por qué te conseguí del grupo? Porque te acordás que siempre se bogea El juego salió como una persona normal Ah, es verdad ¿Por qué te vas a consultar la balanza? Que sale de golpe Qué bronca que me da eso, boludo Mirá que nos cuesta mucho decir Che, me salí del grupo Che, miren que me voy No, no, ahí se va de golpe Sin avisar, olvidate Como tiene que ser, dice Después dice que ¿No te diste cuenta que me fui? No No Bueno, entonces lo juego de tomar agua yo Yo también entonces voy a tomar agua Ah, es verdad Ahem Ahem Ah, por cierto, Maxi ¿Maxi? Dime Me debes 50 pesos ¿Cómo que 50 pesos? Sí ¿Por qué te debes 50 mangos? ¿Qué tiene? El sábado ¿Ah, sí? ¿Y por qué no avisaste, boludo? Lo de la pizza, ¿no? ¿Lo leíste en el grupo? No Ah, chabón, bien ciego, ¿eh? En el próximo partido va a hacerme acordar, boludo Nah, estoy jodiendo igual Estoy jodiendo igual, estoy jodiendo porque me quedó un Fernet Entonces es como que tengo la plata de todos con el Fernet Se recompensa Tengo un Fernet, el Citric que compré yo, que no se lo tomó nadie Tengo dos latitas de kilmes Una kilmes, una botella de kilmes Una... O el vodka que trajo un abuel ¿Cómo se bota? Un gancia de litro Y nada más, creo Pero tengo más o menos una luca y media en alcohol, boludo Así que no me quejo De que no me hayan dado los 50 pesos La que se va a quejar es mi abuela Porque le pedí la plata a ella para... Para comprarle el queso Qué pedazo de agua Sí, con Maxi Muy, 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 mucho hombre Mirá ¡Faku! Ah, ya estoy ¿Qué? Me debés los 50 pesos, Faku ¿Qué? Si yo te los di Ah, Faku me los dios, mierda Estabas jugando a mi metrugada cuando te los di Bueno, me debés 50 pesos más igual Arra Porque no pude limpiar el vómito de la pared ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo quebró, boludo? ¡Qué asco, boludo! Encima no tuve que limpiar yo, eh Ni siquiera es que me ofreció ayuda, eh No me ofreció ayuda Después fueron dos días más, eh Yo fui de baño y después con Dolicia me estaban limpiando ¿Qué querías que hiciera? ¿Decir? ¿Te doy una mano? ¡Jamás! ¡Hijo de puta! ¡Qué olor! Hubo dos días hasta ayer Hubo olor en esa pared, boludo Amigo, ¿por qué estás popiando? ¿Estás popiando? ¡Ah! ¡No está Focu! ¡No está Focu! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Dejá de popiar! Apertá la crucecita roja ¿Qué haces? Ya está, ya está, Focu, ya está ¿Te llegó? Sí Bueno, yo te voy a bombardear hasta que entres bien Listo Yo no paro de hacer click Hasta que entres Popiando, muchachos Estás popiando Perfecto Ahora esperar 5 minutos O más, eh O más Si cuando somos full equipo Tarda 4 minutos Que solo son 5 Ahora que son 7 Los que hay que buscar Igual no entiendo por qué Porque hay una banda de gente Jugando el juego seguramente En estos momentos Sí, pero no sé Pero le encanta Le encanta que tarde Para popiar a este juego De mierda, ¿verdad? Es como el Apex, boludo ¡Maxi! ¡Maxi! Tirá un número De minutos Que estuve esperando Para popiar En Apex Ayer a las 4 y media De la mañana No, es hora No te juega Ni Dios, boludo Tirá un número No sé 10 minutos De tu vida Te podrías haber quedado Más corto Supert Supert Super, 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 super La reconcha de tu madre Esta historia es Justo mal Yo me acuerdo Cuando en Fortnite Apenas salió arena Y con Peri Llegamos Alto, bien rápido Es el competitivo Y tardamos Estábamos Una vez estuvimos 45 minutos Buscando barriga Porque en ese rango No había casi nadie 45 minutos Y no encontró No encontró a nadie Y se cansaron Y se enojaron Y se fueron Nos cansamos Y nos fuimos Viste, es la típica Porque antes de esa Habíamos estado media hora Y se canceló la cola No me acuerdo por qué Y después tuvimos otros 45 minutos O sea, más de una hora Buscando barriga Bueno, yo ayer estuve Simplemente no había gente También nos había pasado Cuando estábamos haciendo trío Cerca de 50 No ten así No ten así Cerca de 50 minutos Estuve popeando Me fui Me tomé unos mates Volví Y seguía popeando Estaba más de una hora Buscando partida Y no encontró Corte Yo dejé la partida Buscando Me fui Me tomé unos mates Volví Y seguía popeando Fue muy clave eso Fue muy clave Y me recalenté Y me recalenté Cuando se unió la partida Encima moría el toque Porque bajé Y me tocó una Maxi ¿Qué arma me pudo haber tocado? La primera arma de todas Mozambique Esquiva Exactamente Perrusqui me tocó una Mozambique Y me culearon Perro Me culearon ¿Qué crees que te di? Qué arma de mierda El peor arma de todo el juego Igual el otro día El otro día Caí Y me tocó una Mozambique Y al lado la mejora Rompí Rompí No, no, no Rompí culos Con la Mozambique Y la mejora Esa arma solo sirve Cuando nadie tiene escudo Tienes que ver lo clave que fue Cómo Facu se metió En el medio de mi cámara Y no podía Apuntarle a nadie Pero si mi profesor es que es chiquito ¿Qué dice? Entonces no fue Facu Ah no Fue el pelotudo este El tigre Yo no con el La espada Si Si Le paso a una triple Le paso a una triple Como que no quiere la Como que no quiere la cosa El paso me va a una triple Acá está No ¿Me mató? ¿Cómo me mató? Ah el Androxus me mató ¿Y dónde estaba el Androxus? Estaba ahí Facu El Androxus No estaba ahí Me lo robaste Facu No, no se murió Si Si, es el de la espada ¿Todo está? Si Está más tocado todavía ¿Cómo lloré? Tiene un susto Tremendo Se me quise y me va a gustar ¿Dónde está? ¿Cómo llego ahí? Esta partida No estoy aportando nada Oh, vos Yo no estoy aportando Una chota Que toca lo deje de senero Devolveme el coso que quieras No vas a matar Uy, acá atrás mataron al compi Uy, acá está el de la espadita Ahí hay dos, ¿eh? Salí de ahí Si, ya me mataron Pero gracias por avisar Antes de que yo vaya ahí Sí, porque los vi antes Por eso te estaban metiendo Entonces los viste después ¿No? Antes No, jugué a una espadita Bueno Ah, no está más acá El de la espadita Yo seguía disparando Porque no me había una mierda Ya vengo ¿Te unís? Brian, yo escuché Que vos te unías No Oh, no ¿Cómo me cogió? Yo entendí Llame uno No, ya vengo O entendí O entendí lo que quería Ah, sí, me tocó Entendiste lo que te hiciste entender Uy, Maxi ¿Necesitas una mano? Sí Yo necesito una mano Una cura necesito más con una Maxi está con cuatro No hay support en el equipo No, boludo ¿Por qué el de la espada Aguanta tanto, boludo? No lo tengo ni la menor idea Maxi A mí también me gustaría saberlo Hay veces que aguanta más que yo, boludo Es un hijo de puta, boludo Tiene una vida O una reducción de daño impresionante Creo que tiene mucha reducción de daño No, literalmente loquea daño Con la espada ¿Posta? Sí Se cure No, boludo No, boludo Vení para acá ¿A dónde va? Tonto O sea que lo he dejado bien tocado Ay, no me hizo la Esa Maeve no se cura, eh Se curó ya Porque se me escapó Hace un buen rato No, lo deje tanto acá El de la espada El de la espada está muy roto, boludo Vale, boludo No puede ser, boludo Hasta se puede salvar de una ulti el chabón ese De mi ulti se puede zafar fácilmente casi De tu ulti igual es fácil escaparse con un personaje que se mueva rápido Con un personaje que se mueva rápido, sí Sí, boludo Pero si te lo tengo de frente Tomá ¿Viste esa granada, Maxi? Sí, sí Yo lo que es como esa granada Me salió un chabón La tiré a propósito Perdón que te lo diga Perdón que te lo diga Así de lusco Pero ¿Cómo? Boludo Estoy corriendo con el Víctor Y el chabón desde Cancún me metió mil de daños Con el de las paitas Seguro que hice solo uno, boludo ¿Una sola aquí? Sí, hice toda asistencia Otra pared Ah, esta fue clave, Facu, eh Ahí fue cuando yo te dije Me estás bloqueando la mira Porque estaban los dos adelante mío Y no había un choto Estaba disparándole al aire Literalmente No había nadie donde estaba yo apuntando Pues claro No, boludo Tienes podrido 11-6, eh ¿Sabes cómo terminé una sola vez negativo con este personaje? ¿Cómo termina negativo Gonza con Víctor? Buena pregunta Porque yo terminé negativo en una Pero que terminamos todos para el orto en esa No seas capaz de hacer muchas Ah, hiciste cuatro kills, Maxi No sé que había hecho men Pensé que había hecho una Yo hice tres y cuatro Luisito men Luisito men Es que yo en la partida Si es que yo en la partida sentía que no estaba Ah, soy un ente Hola Me llamo Maxi Y soy el ente A ver, está ahí Explotando A ver ¿Qué support tengo por 30.000? Todos Creo que todos los support que me crean Ah, no Me queda la furia de 60.000 Y después todos los furios Todos los super que me quedan son de 15 y de 30 Voy a comprarme a otro personaje A ver ¿Quién pruebo? Probá a la series No, no, no Healer no Ah, ¿qué querés probar? O flancos o daños Daño, probate Probable la espada Si, pero hay que comprarlo 60.000 sale Tengo 68.000 Pero no sé si estarlo en ese El de la espada El de la espada está muy rota, boludo El que quiero probar es el drogost también Pero el drogost está para probarlo, creo Si, por eso Quiero probarlo ¿Proba el drogost? ¿Por qué no, boludo? Está muy roto Lo que yo no sé es cómo se huela con el drogost, eh Eh, no Mantén eso apretado con lo que saltás No, eh Sí, sí Te lo digo porque lo probé, boludo Sí, sí Es así Estoy leyendo la habilidad Es el de Despliegue Mantén presionado espacio Para usar tu propulsor Pero primero tenés que apretar la F O sea, vos apretás la F Saltás Y después Hacés la habilidad y mantén eso Con la cosa, sí Y seguro te impulsás más hacia arriba Si apretás Espacio F, espacio Quema ropa Cargas todos tus misiles En el lanzamisiles Y los disparas a todos rápidamente No, tomá Re duro, boludo ¿Cuántos misiles tiene esto? Seis Seis O sea que mete Mil Trescientos y pico, bro Mil Quinientos de daño Oh, Goddross Está muy roto, eh Creo que es una Creo que es una partida de chill Igual es treinta nada más Para estar tan roto No, Maxi andruss no Oh, Goddow Es el ritual No, Maxi no Maxi no Maxi no Maxi no Ustedes dudan de mis habilidades Ah, re que no hay No hay habilidades con ese personaje Para, vamos a jugar partida de chill No Si, yo voy a probar drogos Si él prueba drogos Si vos usás androxsus Yo voy a usar a A este A Baric ¿Quién es a Baric? ¿El gordo? El gordo del cáncer Este Oh, no No, ni en pedo No sé a quién usar Ah, bueno, para No, porque tenemos healer Lo único que faltaría sería Vos Eh Un tanque, ¿no? Este es bueno, Facu Supuestamente Supuestamente un tanque ya hay Yo lo usé bastante bien No hay tanque, perro No sé Yo soy el tanque que hay Según el juego Ah, no sé No sé, no, no está mal Yo lo usé bastante bien Pero qué sé Es un tanque Es aburrido, Jorge Ya fue, Víctor ¿Por qué no? ¿Por qué no más daño todavía, bro? Igual hay uno de ellos Que todavía no eligió Así que Va a volver Va a cancelar Ah, no Uy, no Mirá el que lo hacía Qué asco Qué asco encima, bro No es un buen momento Para otra liga Qué asco No tienen tanque Ni healer ellos O sea, están peor que nosotros No Pero pueden A mí me pueden matar Muy fácilmente Sí, muy mal A todos nos pueden matar Muy fácilmente ¿Cómo me voy a poner a volar A disparar granada De lo alto? Menos a fuck Que es muy molesto Cuando se sube a los cielos Y empieza a disparar Mudo ráfaga, papá El modo ráfaga Es Dios, chabón Te pones Las habilidades De curar Y no te No te mata nadie Ahora en el modo ráfaga Mirá cómo corro Perro Corro tanto Que doy asco Uy, no No, me caí Corro tanto Que me caigo No estoy acostumbrado No, me mató de las bombas Boludo Es un montón de No, me cagaron la triple ¿Quién fue el que me cagó la triple? Así de salvaje Dale amigo ¿Por qué estoy solo contra cuatro? No Tiré la peor granada de mi vida No, lo dejé a uno de vida La dejé a la liana Matela, matela Pero vos viste a lo que la dejé de vida No puedo llegar solo con la leche que tengo amigo Ah, me morí Bueno, con este Pero sé que yo solo deseo una doble No, ¿por qué me quedo solo siempre? Llevo Igual en todos instantáneamente Dicen de morir Porque llegas tarde, Facu La fiesta fue antes No, dejé tocar al mochi, boludo No, me cogen Ah, me cogió El de las bombas, boludo Me molesta mucho el de las bombas A mí siempre No sé cómo jugar contra ese chabón Oh, granadita No estoy robando una de kills, amigo No, otra vez Otra vez a la liana A uno de vida a la de Geo, boludo Está muerta, liana Otra vez, sopa Creo que fue la última Más necesaria que vi en mi vida No hizo nada Wow, boludo Facu, estás usando ACOBA, ¿no? No, no DROGOS Ah, ¿quién está usando ACOBA? Uh, no La bomba Uh, ahí hay una de atrás Uh, viene con de todo, eh ¿Qué? Mataronme un tiro Que vengan más Maten al de la bomba Uy, no No, el de la bomba Me tiró la bomba Me estuñó, eh Ah, no, no me estuñó Pero estuvo cerca No, me mató la ley La... La... Meif 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 Meif, puta Siempre me dan a mí Siempre me pegan a mí, boludo Es increíble Moríte, hija de puta Moríte Robado, Luca Me lo robaste vos, ¿no? Conchudo Que conchudo, boludo Yo re confiado en que la había matado Nah, la robó el maxi, boludo Maxi robador Uh, apareció Pérez Uh Morí mucho con... Que asco Es muy fácil de matar, bueno Que asco de partida, boludo ¿Estás jugando, Brian? No Está muerto, Brian Estoy esperando Así que entró yo Y Brian también puede entrar, si quiere Gonza murió ya Realmente no está, Gonza Ya murió Hace un buen rato murió Está en el disco Este no está, ¿por qué no habla? Este no está, justamente Está muerto Ya sabemos que está muerto Qué hombre Esa es su alma, boludo Que intenta molestar Pero no puede Yo sabía que ese chabón iba a ser mejor 11-11 Pero fue el mejor daño ¿Cómo es que fue el mejor daño? Yo fui un cáncer, eh Yo... Porque yo jugué muy mal Muy mal Facu Muy mal ¿Ganaron igual? Sí Yo fui el único que quedó negativo En un 5-6 Y ni siquiera que está negativo Para que te das una idea Fui el mejor daño de la partida Con 31.000 de daño Eso muestra el nivel de cáncer De la partida en general ¿Te metes, Pérez? Sí, sí, estoy entrando No solo estoy entrando Sino que ya estoy adentro ¿Cuántas historias suele? Lesba A ver Lesba vive subiendo historias, eh No, no, pero hace 4 horas subió miles A Lesba le encanta su historia de su pierna A él también Le encanta Y ese jugó Lesba ¿Y dónde está Lesba? A ver Lesba Ah, no se llama más Lesba Ahora es Rayito Rayito A mí me encanta cuando le saca foto al volante Ah, yo ya las mire todas Mi favorito Puta madre, Lesba ¿Te unís o no te unís, Pérez? No me mandó invitaciones Yo te estoy mandando invitaciones Estúpido Y te estoy mandando una banda de invitaciones ¿Quién carajo es Poison BR? ¿Yo qué carajo sé? Me mandó solicitud de amistad ¿Quién? Poison BR Ajá, ni idea Arre Qué hombre Qué gran hombre Lo voy a aceptar solamente porque soy buena gente ¿Por qué acepta gente que no conoce? ¿Te llegó o no te llegó la invitación, Pérez? No Uf, estoy meta mandando invitaciones, eh Sí, me sale como que me mandas Pero no sé cómo mierda atrás Tienes que ponerle a jugar A jugar, a jugar A hacer que entre Es lo que me pasa a mí A ver si lo invito de la otra manera ¿Y por qué me invito el gobierno de Maxi? Que me sale de otra A ver, ahí está Ahí te sale Vos que Lucas saque con el cos ¿Cómo me podés invitar igual? No Uy, no Ahora sí te tienen que invitar a Maxi, eh Te eliminé de amigos Bueno, dejamos este grupo que invite a Maxi al grupo, ¿no? Exacto Invita a Maxi, dale Te voy a invitar al último por Gobi No, ahí le arregla Mandá de vuelta a Maxi No puedo porque pone invitación pendiente ¿Por qué me invito, loca? Dijimos que invitaba Maxi Porque tenía ganas de hinchar la pelota No, 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 no Ahora no No Ahí te mandé solicitud de amigo, Pérez Ahí te acepté A ver ahora, Maxi No No me aceptaste, eh Sí, te acepté No Sí, acá sale Me sale Su 17 Invitación pendiente me sale Ahí me saliste a hacer el vestíbulo Ahí me sale invitación pendiente Ahí tengo invitación pendiente Me sale invitación pendiente O sea que no aceptaste la invitación de Maxi Ni la cancelaste ni la aceptaste La dejaste ahí No sé cómo cancelarla también Si tenés que ver lo que pasó justo Toqué escape y justo salió a la vez ¿Qué te murió? Tocaste escape de vuelta Escape de vuelta Fijate ahora Invitación pendiente No, anda Hace así Pantalla de inicio A la parte, viste, arriba a la derecha Que tenés la campanita Sí, puse borrar todo Así es No, pero no pongas todo Pone donde dice todo social ¿Qué parte de aquí borré todos los mensajes? No entendiste Ah, bueno, listo Entonces ya está No hay chance No puede A ver, pará Ahí está, ahí me deja Ahí está Viste, te dije, podías oír Pero no me deja Ahí está Daré más Un mapa de prueba Obviamente que no Sí, 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 sí Pon eso Así nos rimos un rato No, no, por favor No, por favor no Dale, así nos rimos un rato Un mapa cancelígeno que jugué Era muy cancelígeno Dale, loco Vamos a jugar un competitivo ¿Qué le diste? Me gusta ¿A qué le diste me gusta, Facu? No sé, una foto hace 12 horas Fase que no Abrí en Instagram desde ayer La foto que subí hoy en cuero ¿Cómo no le acuerdas a vos eso? ¿Viste? Ah, vos usás a Víctor, ¿no? ¿Tú eres? No Ahora vamos a jugar Ahora vamos a jugar en serio No, 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 no Ay, pelotudo Era yo el que lo agarro Idiota ¿Qué tanto? Usa a Cassie Bueno, ya está Usa a Cassie Si vamos a jugar de en serio Usa a Brover Si no, usa a Víctor, ¿eh? Sigo usando a Víctor Talus se llama Well Otro chongo en el Bunking, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Ah, vos, Brawn Uh, está Brawns y en el Discord Pacu, la concha de tu madre, dijo ¿A qué hiciste, Pacu? Boludo, está Tifu en el otro equipo ¡No! Estaban muertos ¿Tifu? ¿Qué haces ahí? ¿Tifu? ¿Quién es Tifu? No, ¿quién es Tifu? ¡Me pregunto! ¿Con qué hice? ¿Quién es Tifu? Otro mangas Sacalo Era joda Estúpido, era joda Gordo Más te vale Más te vale, tonto Ocho, dejen decir eso Tranqui, tranqui Se lo rajé, chico Che, te falta rajar uno igual ¿Quién me falta? Luquita Ese también dijo que no sabe quién es Tifu No sé ese hijo de puta Lo necesitamos para jugar acá Claro Lo rajó el disco de posta A Brawns Soy el Admin Puedo hacer lo que quiero Bueno, no lo metes, pelotudo Ah, bueno Esa cosa no puedo hacer Esa es la energía Luquita Después es un juego muy tío Yo se lo puedo expulsar y bañar Lo expulsaste o lo bañaste? Expulsé Banié, solo banié a Coso A Gonzo, Nahuel Se lo tenía merecido Se lo tenía muy merecido Bueno, pero alguien me explica en serio Quien este fue Un jugador competitivo de Fortnite ¿Cómo era para imitarte, Facu? Ah, el pelotudo Pará, pará, estúpido ¿Cómo voy a saber yo Si yo en mi puta vida Juego de Fortnite? Invitar Abusar Invitar Inserir, invite Sí Pero Luquita Como una razón Ese es el chabón Con más cosas en Twitch, boludo No miro Twitch Hay que ser un bogey Lo único que uso es Netflix Llego a oír Es tremendo bogey Que haces asco, Luquita Lo sé Mucho asco Que lo sepas Bien ¿Qué haces de Maduro y Don Pérez Morir de mierda? Mirá Con razón Te llaman De Mediscor Pérez, pelotudito Nadie quería tu disco Las que lo suponés Eso no hay nadie nunca Bien que estabas vos, eh Bien que estabas vos No me matamos a jugar 2014 Hace poco Por algo te eché Todavía atajada a Dujan En la selección Por algo te eché Así que estabas ahí Ay, otra vez Cómo se volvió Otra vez ¿Estás jugando a Paladins? Nosotros sí Y Brian está jugando Yo solo voy a decir Que Tifo es malísimo Noo Noo, ¿qué dice, manito? Es malísimo, boludo Este chavo, ¿no lo vieron? Es el gordo Es muy malo Sí, se queja mucho De Lima, sí Noo, eso no Yo solo voy a decir Que me había acostumbrado A Víctor, eh No, ¿estás jugando con Víctor? No, no, no Estaba jugando con Víctor Estábamos jugando a partida Che, Abus Estoy ando piroca dura En Countdown Mirate Mirate Mi stream en Papu ¿Estás jugando a stream? Estoy en directo, sí ¿En dónde? ¿En Twitch? No, en YouTube No tengo Twitch ¿Quién me streamea por dentro? Concha, mi hermano Yo, porque no tengo Twitch No, pero Lo streameo por ahí Para Para cosas Para que nos guarden la partida No más ¿Qué micrófono usás, Lucas? Se te escucha bastante bien El mismo que Facu Tengo los mismos auriculares que Facu ¿Cuál tenés? ¿Qué son? ¿Centei 4595, no Facu? ¿Centei Luxor? No entiendo ¿Por qué se escucha tan bien el micrófono? Se escucha muy bien Sí, es buen micrófono realmente Sí Pero los auriculares no son tan buenos Como auriculares Sí, también son buenos Se escuchan muy bien, eh Sí, no me gustan No me gustan Los conozco Se escuchan muy bien Y te vibra toda la puta cabeza No me gustan Pero el micrófono se escucha clarito, eh Igual Yo tengo los auriculares de grabación Pero no los puedo usar Porque no tienen No tienen cosa No tienen micrófono No, hay un grado positivo de eso, Brian ¿Cuál? No sé Lo que te lo dijo recontento Yo estaba pensando ¿Qué hay de bueno de eso? ¿Qué cosa? ¿De lo que te vibra toda la cabeza? Sí No, es una garcha Justamente por eso lo dije Es lo malo Es lo malo que le encuentra al micrófono No más Ah, el micrófono ¿No se puede facilitar? Sí, sí Pero yo lo dejo, boludo Pero vos sos un tremendo coir No, está bueno, boludo En algunos shooters está muy bueno Está bueno que te rompa el oído El chabón que le gustaba quedarse sordo Mientras vibraba la cabeza El chabón que le gustaba los masajes craniales Dice que era un video de ASMR de nervios craniales Tiene la experiencia más realista en la historia Se me para el olor de ese video En 4D lo tiene ¿A dónde iba a ser? No, no, no Es experiencia inmersiva No, ¿qué? No, la piña de mi medio No, no, tío ¿Quién no miró atrás? Vos Me iba a matarte el aroma del horto Chora mucho Bueno, el brown si calculo que entró Porque quiere jugar CS, ¿no? No, no voy a jugar nada Me estoy a punto de ir a dormir Pero los vi todos acá ¿Vos está? Sí Quédate a jugar CS, hijo de puta No tengo, bueno ¿Cuándo acá? Yo fue la garrida Pero si te quedás a jugar CS No Ahora veía antes Ahora veía antes Te voy a decir No Ah, Pérez, estoy en el equipo de vuelta ¿En serio? Pero si estás volviste hace 2 días ¿Tan cánces el equipo? No, no, estoy jugando bien, bolada Hoy jugamos contra el level 20 y salí positivo No sé qué pasa Pero se perdió, ¿no? No, gané Gané 16-10 Este no es el brown si que conozco No, no, este no es el brown si que conozco Volví de renovado, ¿eh? Tranqui, tranqui, va a durar poco ahora Es mi, es mi Esta es mía ¿En serio? La mejor fue mía Ahora se nos juega un día Y al otro día vuelve hecho un sida ¿Eso fue la mejor? ¿En serio? No hubo ninguna partida mejor Mira, si quieren jugar a CS es ahora o nunca Nunca Listo Maxi no va a querer Ya está, ya está Es que yo no tengo ganas de jugar tampoco Prefiero que juegue a Maxi que tiene ganas de jugar No, no, es que Maxi no juega a CS Está en play, boludo ¿Por eso? 1-5 Está buena la vía, ¿eh? Está muy buena ¿No te dan los huevos para comprarte una piseca, boludo? ¡Pera! Dale, Maxi Los huevos me dan Pero no hay plata No hay plata Vendé Temujín Y comprarte una piseca Vendétela Me murió la concha de tu madre ¡Enfermo! Yo no sé por qué no vende la play y se compra una piseca Vendé la ceniza de Temujín No querés saber dónde está Temujín, no lo querés saber ¿Se lo comió Jesús? En el parque domínico está Obviamente Está en el parque domínico, ahora sabemos todos eso No ¿Cómo que está en el parque domínico? ¿Por qué está ahí en el parque domínico? ¿Qué dice? Está abajo Sus últimas palabras fueron Tirarme al parque domínico ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿La parte de calistenia? ¿Dónde? 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 ¿Dónde se inunda siempre? ¿Para qué? Para poder nadar por el resto de la eternidad ¿Qué? ¿Qué es el hijo de puro? ¿Qué es el hijo de puro? Yo pensé que sea vivo, teo ¿Cómo? ¿Qué es el hijo de puro? Hace años murió, eh ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, hijo de puro ¿Morrú, boludo? ¡Morrú! ¡Morrú! Se llama Roberto Micho, tito, negro Gordo Y cabezón de entrada Cuando se murió, cabezón No Cabezón es el perro Cabezón es mi abuelo No Es que la gata no sé de qué nombre poner Es que Francesca Francesca zafa, pero... Carlitos Yo quería tener un perro Y le voy a llamar Mr. Pinotard ¿Cómo? Ah, como el de... como el de Bozak Claro Mr. Pinotard La aposta es tener un perro blanco y llamarlo... Copito ¡Copito! ¡Claro! ¡Jajaja! Copito de nieve ¡Jajaja! ¡Qué hijo de puro! ¡Jajaja! Copito de nieve 5, boludo ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¿Saben cuál es un buen nombre de perro? Un bilardo Mora Eso dijo Brian después de afanárselo a Chris ¡Jajaja! 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 ¿Mora está viva? ¡Jajaja! 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 Me gustó la poronga También ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! voy a esconder un gran secreto el salchilla dale boludo, pueden matar a alguien por favor yo soy un super, que crees que mate mato con curación el caniche debe ser el perro mas manicero de la historia no se no hay ningun perro mas chiquito que el caniche el caniche toy y el chihuahua y el salchilla mini ese lo conozco es un salchicha chiquitito es un mini salchicha que peo boludo es bastante lindo es mas lindo que el salchicha salchicha mini, mi puta idea lo escuché maxi te fuiste cuando estaba curando a ver vamos a buscarlo en google perro salchicha mini a un google salchicha mini uuuh repolución todos acá que lindo estamos muertos pero ahora te mato al coba a donde vas a morir vos maxi vos no vas a morir agarra nunca lo hice porque tenias un curandero atras curandote toda la vida ahora un pedazo de hombre supongo que el salchicha esta creado por el humano no? esis? y no creo que sea asi naturalmente en que te basas? porque es muy raro pero en el mismo jajajajaja cuales son tus bases? mi sabiduria este que a mi llamado dutch tooth es una base te lo juro por diguito manadora su peculiar fisionomía se ve a una aportacion genetica que homo lo leiste en wikipedia no? nooo no obviamente boludo nos lo dieron vuelta y si no mata a nadie boludo yo estoy matando lo sigo boludo yo estoy en eso el moji no para de morir el moji no para de morir yo no puedo matar a nadie eh? el chiso también esta creado por el ser humano yo con este personaje no tengo una kill sola nunca en las partidas jitsu raza de perros uy que voy a quedarme muy al lado tuyo porque? porque puedo guacho la otra kinesa hincha pelota de la luma del orto no me matio la kinesa desde la concha de su madre me metio un headshot papá nunca me habian metido a semejante headshot no headshot muy muerto ahí eh? no paran de matar no paran de matar no paran de matar a mi uuuu boludo maxi vivi vivi para cortarlo no 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 viste como sali para curarte no? una mas y perdemos eh? una mas y perdemos eh? una mas y perdemos ya perdimos ya perdimos ya te dije ya perdimos la perdio lucas por su negatividad seguramente eh? seguramente la perdí yo como puede decir esta cancer? se quedaba quieta y disparaba headshot nada mas boludo mirá 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 quitita mirá esto facu buscá mi eh? ahí en discord está el el canal buscá por favor y mirá la mejor jugada que hizo esa kinesa pero si que? a que le decís? a a bronzy no a bronzy dejete pago a bronzy bueno era para vos bronzy era para vos mira facu yo te dije que estaba matando yo te dije y tambien no paraba de morir te dije nunca menti el dijo las dos cosas eh? yo estoy matando pero no para de morir y uno atrae a otro porque no hacer ambas? dijo yo no podía matar porque siempre que estaba con ustedes morirían todos instantáneamente y me quedaba solo contra cuatro mirá esto bluda eh? voy a hacer nada un perro el perro decía a ver no ok ese era un cáncer eh? no que es esto? me imaginaba que era algo así lo mando a discord no? si el perro decía brud no no que carajo que es ese cáncer? me elegí al victor la reputisima madre que me pario yo me voy nos vemos nos vemos chicos cuidate que en un rato jugamos CS no seas cáncer ya se va nomas si igual somos cuatro la próxima volvió a aparecer eso increíble bien de lejos lo dijo encima eh? ya se había sacado de los auriculares ? peres? que mierda es que questo? que mierda es que? cajoo que puso? algo muy caralls que juego lo que puso? lo quiero ver? o no lo quiero ver? nooo?君 si so? que car�Kg? que's? Por favor Bien comprados Pero de donde sacan esas cosas ¿Te gusta? No está Voy a ir corriendo Uy, la que me pegaron A mí A loco, me recontra tanquito A uno de vida A la mecha, está uno de vida Si es una triple La mariposa de mierda Deja todos tocados allá Uy, yo me hice una doble Y me mataron Un gusto acá Cura, cura, cura No hay curan, no hay curandero ¿Qué haces con Víctor? Te dije que me elegí a Víctor sin querer Porque elegí rápido Y bueno Matar a Víctor de pedo Uno está acá la mariposita El Tiberio me está haciendo mierda No puedo creer que el tigre me hizo la super zula a mí, boludo ¿Qué hace ahí en el techo? What the fuck ¿Quién? ¿Sabés quién es Sofi Dovalo, Maxi? Yo sí Sofi Dovalo Bueno, me acaba de hablar a Whatsapp ¿Quién carajos es? Es Coso Es la que está en sexto economía ¿Me sacaron el escudo? Ahora está en sexto economía Porque hablábamos por Instagram Y en un momento No sé por qué ¿Por qué no sabés quién es pedazo de enfermo? Porque no sé quién es O sea, yo la hablaba nomás Otra vez, tira ¿Cómo? Ahora no, se acabó nada Es una desayunante de Sofi Kai Pero sí ¿Tampoco? Odio a Víctor, boludo, lo odio No le acaso, ¿eh? Es una de economía ¿Es independiente? Sí De coger rico Bien rico, bien sabroso Es más virgen que boludo ¿Posta? Sí No, bueno, ya fue de pinche entonces Víctor, boludo Muy molesto Obvio al tigre, boludo El tigre no para de cogerme, boludo La única vez que me enteré de ella Quería estar con Sid ¿Quién es Sid? Sid, papá ¿Cómo que quiere Sid? ¿Cómo que quiere Sid? ¿Quién es Sid? Un chabón que es igual a Sid ¿Quién es Sid? De la era de hielo, estúpido El perezoso, sí El perezoso ¡Uy, ya sé que eres Sid! Me muero, me muero Me ayuda No morís, no morís Foco, tranquilo Le tiré la bomba al COBA Antes de morir Ahí al COBA Al Tiberius Un Víctor Un Víctor Me cogió el Víctor, ¿eh? Víctor en modo ráfaga muere Contra Víctor en modo normal Qué buen tracking Que hice tres Toda la oscuridad Me voy por acá Por el otro lado ¿Por qué se me desactivó la super Si no me morí? Y ahora está activada ¿What? Está bueno ¿Cómo me mató, boludo? Amigo, ¿cómo me mataron tan rápido? Ah, por eso sale Willow de mierda En el aire Como lo detesto Me mató La Willow, la Willow Qué garcha, boludo Que sea Ah, boludo Estaba curando Tira, tira Tira y COBA No se vaya Yo no me fui Yo morí Nooo La migla de mierda Y me mató Moriste, COBA Moriste La Willow Muy tocada, ¿eh? La Willow No, me mató el Tiberius No muero, no muero No muero, no muero No muero, no muero Difícil decir cuando me paro de superarse Acá tengo al tigre No, Maxi ¿Por qué te fuiste a esa avenida? No ¿Qué murió, eh? Ah, me tiró la tripe a mí Ah Pelotudo adicto Ya sabemos quién murió Personaje más molesto, boludo Es insoportable la Willow Es insoportable Oh, qué tío No cumple Una cuadra Una cuadra se hizo Y la maté yo, amigo A la May la dejé tan tocada yo Y me la robaron No hubo No hubo healer bueno No hubo healer En toda la partida No hubo un solo healer Claro, papá Así se hacen más kills Como me enseñó Gonz Chau, eh Choreo tanto Tiene 11 kills con 19.000 de daño Chicos Estaría muy orgulloso Yo me parece que pincho, eh Un clásico Ya me pinchó el sueño, boludo Lo quita pinchando Qué raro Pero aguanto más que Gonza, eh Aguanto más que Gonza Yo creo que si Gonza lo dejara en la ley Aguantaría más que vos, eh Sí Claramente Pero Gonza se levanta a las 6 de la tarde Y no hace nada en todo el día Yo hoy entrené Fui a correr Limpié toda la casa Porque no la limpié ayer Porque me dio paja, obviamente Ahí es donde te equivocás Gonza no se levanta tarde Se levanta bien temprano Para no hacer nada Entonces Esa es la mejor parte Gonza creo que a las 8 de la mañana Ya está despierto Sí, sí Él aprovecha completamente Sin hacer nada Él aprovecha el día De no hacer nada Como desperdiciar un minuto En no hacer nada ¿Por qué desperdiciar un minuto Durmiendo Cuando podés desperdiciar Sin nada Pero también es hacer nada Jugar a Fortnite No, no Él juega profesionalmente Tiene ganancias De 100.000 dólares Se ganó todas las cash caps De BR Bajo el subvenimo de Kine Y se va a ser De YouTube profesional No sabías Lo de Kine Era solo para aparentar Realmente es Gonza El de las manos Kine no es la cara Pero son las manos de Gonza Con razón O sea No puede Poner la cara Porque si no se enoja el viejo O sea Por el copyright Digamos Lo tiene patentado el papá No puede hacer otra cosa No, no Que el copyright Lo del viejo Que se fue a Algo sin avisar Le rompe el orden Se fue a Miami A la copa del mundo Y quedó ¿Qué vas a New York? ¿Pilutudo? Pero gané 600.000 dólares Papá ¿Qué haces en Nueva York? ¿Qué haces en New York? Me chupo ¿Cómo vas a 600.000 dólares? Anda a comprar fiambre Hace 5 días Que nadie compró fiambre No hay compras jamón Es clave Cómo se queja encima Porque los padres Lo mandan a comprar Y a hacer cosas En la casa ¿Vos te acordás De ese día Facu Que hablamos De que hacía Gonza Y Gonza dijo No Y la verdad Estoy un poco cansado Porque siempre Me mandan a comprar Y hacer cosas En la casa Y yo me quedé como Yo voy a comprar Y hago las cosas En la casa Y encima Estudio y trabajo Hijo de puta Concha tu madre Pero vos no sés La cola del fiambre ¿Qué no boludo? ¿Vos sabés Lo que es ir A la verdulería Perra? No sé Si pero nada Es peor No es fiambre Está llena No la verdulería La que voy yo Está llena siempre Chabón Hoy fui Hoy fui No porque ahí Me venden Más barato Y mejor Y aparte Lo decía Te busca el precio Lo que quiera Papá Olegate Aparte Ya me conocen Los verduleros Y hay toda la confianza Yo voy Y me agarro las cosas Yo Posta eh Yo voy Le pido una bolsita Y me agarro las cosas Y voy poniendo Dentro de la bolsita Pregunta ¿Nadie de acá Le compra el IFA De las frutas? No No Una vez sola Le compré Muy pocas veces Una vez sola Y me atendió el padre El IFA No me queda cerca De casa Vende muy caro El IFA De la fruta No Yo si estuviera cerca Le compraría Pero pasa que No queda cerca De esa Tiene dos cuadras Para que ir Aparte Tiene la feira De los miércoles Y es bien a la mañana Bien pedo Vende muy caro Le posta Vende muy caro No se las presiones Porque nunca fui Yo si Te estoy diciendo Vende muy caro ¿Cómo te pensás Que le pagastas Tanta plata A la semana Amigo ¿Cómo te piensas? ¿Dónde está Facu Facu ¿Dónde estás vos? Acá Vos arriba Oh Me noqueo Muere Victor Oh Vos muerto También Yo no morí No, no, no Clive Vino un chabón este A morir Me hicieron Pija Mío Oh No A mí también Me cogieron Entre la Kinesa El Victor El Lex Ya no sabía A quién pegarle Ahora La Kinesa De mierda La Cetis Es muy mala No Me lo robó Facundita No Pero eso ya no está Más con nosotros Facundito Si está con nosotros No Facundito No Ah bueno Acáganse Facundito 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 San Roque Se acuerdan de Facundito San Roque La última vez murió Con Mica Isla ¿Quién es Mica Isla? ¿Por qué me miró Mi copa? No 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 Porque me está matando Otra Por favor Yo estoy conmigo yo Yo y Maxi Erraba Solo erraba Maxi No Le estaba dando Pero no se moría nunca ¿Cómo estaban? Yo estaba Intentando curarme Muy tocada Y estaban Luquita Y Maxi Erraba A Víctor Yo no estaba Se cansó De que le erren Se dio vuelta Me pegó un tiro a mí Y me mató Yo no estaba ahí Facundito Y seguía Maxi Errándole No le estaba errando Se movía Pero Facundito Pero Facundito Me está echando la culpa De algo que no pasó Yo no estaba ahí Sos un virgo igual Pero yo no estaba ahí Echame la culpa Por algo que pasó No por algo que no ocurrió ¿Pueden romper Las mierdas estas De Quinesa Que están en el piso Que te rompen la vida Pero tú Hay una de las que son mías Sí Pero las que salen En rojo No son tuyas Son bellas Son de la Quinesa Chota esa Que está acá arriba En el aire muerta No paro De hacer asistencias No paro De hacer asistencias ¿Quién tenía la casi? Facu Ah no No, Pérez Pérez Ah, está con el En una que tiene que usar la casi Que yo uso el cosete No lo usa ahora Brasil Es como un pan de curar Morir Aguanta de mi hermano Toma, morite No, no lo maté No lo maté Ahora sí Corre, corre, corre Corre, corre No, ahí hay gente Ah, no Venga Venga Están todos acá No, tú puedo creer que me usó la serie de habilidad Otra vez Te odio 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 No, no tengo mucha gente ¿Cómo es que se da vuelta para matarme a mí? Mira, la serie ¿Cómo es que se da vuelta para matarme a mí? Ese no fui yo Ese no fui yo Ese fui yo Ese no fui yo Ese no fui yo Ese no fui yo Uy, mate a los últimos dos creo Qué buena, qué día para hacer daño, boludo No sé cómo es que Gonzaga es que la usa y hace tan poco daño Está muy caliente, guachi ¿Por qué? Ese teclado, boludo Parece que estás más enojado que la mierda, boludo Le pega, le pega el teclado para escribir, boludo Era obvio, yo no, y curé una mierda Curó más Maxi que yo Yo no hice nada No hice 18-6 No hice nada en esta partida, perra Así se sabía, Gonzalito Yo hice mucho daño Pero no hice tantas kills No, eh Igual, Facu, hay muchas robadas en eso, eh Tengo 40.000 de daño Sí, sí, pero sabés que hay muchas robadas ahí, eh Vos lo sabés Yo tengo 13 asistencias Maxi y Pérez también tienen 13 asistencias cada una, eh Bueno, pero vos sumás 16 Yo sumo entre eliminaciones y asistencias Yo sumo 27 27, boludo Una banda Una banda No, Maxi, cancelá que yo me voy Qué chupa, verga Chupa fija No quiero jugar más, boludo ¿Vos, Gachín, entra? Qué roba, Ria ¿A CS? A Paradins Estoy en internet, estoy haciendo algo Ah, pero para CS, ¿no? Bueno, a CS, entonces A CS, ¿entrás? Sí, van a terminar ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me da un boludo eso A esta vez es que siento que me están echando, boludo No era una paja No, mentira, si yo me voy, Maxi Si es loca, se toma el pal Aparte, la realidad es que no quiero jugar al CS Yo ya salí, eh Ya le podés dar a popear, Maxi Lo hice hace rato, boludo No lo hizo hace tanto, eh Yo estoy quieto Lo hizo recién Mentira, eso mierda Era para que no se le tiene importan Maxi, yo ya sé que soy importante en tu vida Por favor, decime que se ve mi pantalla Voy a hacerle unas buenas cartitas a Vivian A ver ¿Qué tiene? Oh, no se ve Ah, sí se ve No, acá no Sí, acá Acá está Uy, se me cayó el mojo, mirá Boludo, hoy está en oferta Por 120 pesos el aspecto de la mal damba y el aspecto de Sky Están bastante buenos, una lástima que no juego a esto No juego a ninguno de todos ¿Dónde están las ofertas? La tienda ¿Cómo le da, boludo? ¿Le da con una bronca el teclado? Para un poco, bachi